¿Qué quiere decir? Nos encontramos acá con Kika Flavia Flavia para mis capítulos de Transur Muchas gracias por venir a visitarme Muchas gracias por visitarme Muchas gracias, más contenta estoy yo que estés acá Porque tu testimonio va a ser muy interesante para la gente que sigue mis capítulos por internet Así que me gustaría hablar un poco de tu vida ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar? Le voy a explicar a la gente que Kika es brasilera Vivió en Europa Ahora ella la va a contar Y yo voy a ir más o menos traduciendo Aunque ella habla bastante bien el español Vos habla pausadamente así la gente te puede entender ¿Dónde naciste? Yo nací en Brasil, es el grande norte de Porto Alegre No sé si conocés, ¿vos conocés? Porto Alegre no conozco Venga a la cámara así se escucha más lo que habla Contale a la gente de dónde naciste Yo nací en Brasil, en Porto Alegre, Río Grande del Sur Somos vecinos, somos hermanos, casi, ¿no es verdad? Somos Y Río Grande del Sur de Carnaval está cerquita ahí ¿En qué año naciste? Yo nací en 1956 Decirle a la gente que están ahí En 1956 En 1956 Y no tengo problemas por la edad Que los años pasan Y no para mí sola Para todo el mundo Para todo el mundo pasa, ¿no es verdad? Por supuesto Mucho contento, feliz de la vida Un país que yo adoro Estoy acá porque amo este país Tanto como Europa Amos también Pero no tanto como nuestra gran América Que es divina Estoy cerca de mi casa también Pero, contale al público ¿Cómo llegaste a Uruguay? Porque vos estuviste en Europa antes Sí, sí Contale al público le interesa Sí, estoy en Europa Morei en París 10 años Morei en Itálico Morei en España Portugal Me gusta viajar Me gusta viajar Ahora estoy acá en el sur Tomando un mate Y compartir ese mate con todos Esa flor también para todas las personas maravillosas Están mirando y escuchando Y un lujo Para mí todo un lujo Estar acá en América Latina En ese momento Hacer unas pequeñas vacaciones Y... Kika, Flavia Hablemos un poco de tu infancia Cuando, escúchame Cuando tú descubriste que te vestías de mujer ¿A qué edad empezaste? Ah, yo siempre Mis padres fueron divinos conmigo Me entendieron, me comprendieron Siempre te aceptaron Me aceptaron No sabía qué aceptaron ¿No es verdad? Bueno, no todo el mundo acepta No No Pero mis padres Tienen un poco de cultura Son un poco civilizados Como se dice ¿No? Me entendieron ¿Y por qué te fuiste de tu casa? Sí, me fui porque Quería recorrer el mundo Conocer la vida Que, en la falta de la madre de Dios Nunca va a conocer el mundo La vida Como es La realidad ¿Vos querías saber del mundo? Conocer Sí ¿Y qué aprendiste del mundo? Oh, de todo Un poquito Contale a la gente A la gente le interesa mucho Conocí lo divino Conocí lo peor Que se puede imaginar Mas A distancia Do lado bueno Yo me acerco Hasta ahí Del lado mal Procuro No me mezclar mucho Para no Estar los problemas Yo sé que los problemas Siempre existen ¿Verdad? Sí, obvio Siempre existen los problemas Claro Entonces Vos te fuiste a Europa Porque hiciste Conocer el mundo Claro Descubriste Que hay cosas buenas Y cosas malas ¿Y por qué Después volviste Para América del Sur Y no te quedaste en Europa? Porque acá Yo me siento mejor En América Latina Porque siento más cerca de mi casa Europa es divina Maravillosa ¿Viste? Pero acá me siento Como si tuviera mi propia casa Bueno Aunque vos siempre decís No quiero pelear contigo Pero vos siempre decís ¿Es Europa el primer mundo? ¿Primer mundo? ¿No pensás que puede que América del Sur Después sea el primer mundo? ¿Por qué no? Y por culpa ¿Y lo que fue primero Después que hay segundo o tercero? Y lo que está abajo ¿Puede subir? No, no hay cuestión De primero o tercero Es de los valores De los seres humanos Mi manera de pensar Es en el primero Segundo, quinto Décimo mundo Bueno, pero viste Se dice eso Y en el pasado tiempo Y en el pasado tiempo Las personas Están quedando más civilizadas Todavía que espero ¿No es verdad? Que ya acá en América Latina Estamos bastante Adelantados O que eran los otros Antes Algunos años atrás Y no hace mucho ¿No? Que aquí en América Latina Por ejemplo Acá en Uruguay Me contaron El 80 Desaparecidos Estaduras Estaduras Estas cosas Tipos de gente Estas cosas impresionantes Que increíbles Hola Valeria Hola Hola Bueno, y entonces Cuando te fuiste a Europa ¿De qué sobrevivías? Si querés contar ¿De qué sobrevivía? Trabajaba Trabajé mucho ¿Cuál era tu trabajo? Oh, sí Trabajé un poquito Trabajé un poquito Fui un poquito Para el Remolin Rouge El Remolin Rouge El Remolin Rouge Trabajé un poco En Uruguay 2 también ¿Cuál? Carrusel de París, ¿no? No, Carrusel no En Uruguay 2 Ah Sí ¿Bailabas? Bailabas ¿Bailabas en los caños? No había caños ¿Y dónde bailabas? ¿En el escenario? En el escenario Qué lindo Qué lindo ¿Y la gente te miraba Observaba? Claro Claro Un cambio Qué bárbaro Sí, bueno 25 años Pero es parte de tu vida Lo que estás contando Está buenísima Está buenísima Me encanta Es como si me metiera en tus recuerdos Y lo viera Sí Y bueno ¿Y qué música ponías? Ufff Qualquer música Qualquer música Qualquer música es linda Me encanta la música Es adivina La vida Espero que todos tengan la oportunidad de llegar a la edad que llegué que estoy viviendo con mucho Orgullo Que así sea Experiencia de la vida De nosotros Como es Que así sea Me encanta Ahora Contarle al público Te cansaste de Europa Te cansaste de esa vida No No Volviste para América porque sentís como en tu casa Y ahora ¿Cuánto hace que vivís acá en Uruguay? Acá en Uruguay Yo conozco Uruguay hace 20 años Mas yo no me quedo Mucho parada No Yo voy un poquito al Brasil Yo viajo un poquito a cada lado Un poquito a cada lado ¿Viste? Yo no soy de... Por ahora No puedo Por ahora estás acá Y tengo disposición todavía Cuando no pudieras más acabar mi disposición que aquí Que no va a ser tan... Por ahora Yo voy a seguir mis aventuras Porque siempre gosté de aventuras Sos una aventurera Sos una grande aventurera Muy lindo Me encanta tu testimonio Ahora vamos a seguir charlando Ok Mientras tanto He visto tomar un mate Si Tomando mate a la Uruguaya Hay que ir acá Con la Con la bola De cristal Que tiene los poderes Y la rosa La bola de cristal El globo El globo La red El globo Que vivimos todos nosotros El planeta tierra El planeta tierra Perfecto Nuestro país Nuestro mundo Lavia Viendo la luz de cristal Que nos alumbra Acá estamos ¿Cuáles son tus creencias? Un ser positivo Un ser más allá 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 Sabes decir Dios Una cosa que nada Conoce Nunca lo vi Pero sé que existe Yo creo mucho en Dios Porque nos creó todos nosotros Seres humanos Crió el mundo Crió el mundo ¿Cómo crees que existe Si nunca lo viste? Que creo Si todo el mundo No tiene la fe No crees en algo Hay gente que tiene una fe Hay gente que no Hay gente que crea en algo En algo que creer Si no que estamos muertos Supuestamente Estamos vivos Gracias a Dios Estamos vivos Y bien De salud totalmente La verdad es lo principal Si la salud No somos nada Tiene la salud Tiene la libertad Tiene la conciencia tranquila Lo demás Y con el tiempo Eso no hay Misterios La verdad Puedo decirte Y la gente va a escuchar Que tenés 60 años Si Y es espectacular Que los tengas Que puedas estar hablando Y contar tu experiencia de vida Que sé que hay cosas Que no querés decir Si Pero quiero que le cuentes algo A la gente Que hay mucha gente Que conoció a la Pantera La famosa Pantera Si que la hace Una grande persona ¿Podés contar Los últimos sucesos De ella Hacia la cámara Por favor La Pantera fue una grande Conocida mía Una de las tantas Que tengo Fue una de las mejores También Lástima Porque nos dejó ¿No? Como fue que nos dejó? Nos dejó Partió para más allá Creí que está Cierto Está con Dios Que era una persona Que merecía Que era una persona Buenísima Tiene un corazón de oro Y creo que está con Dios Sé que está con Dios Está cuidada No está Pasando por tantas cosas Que pasamos nosotros Ya pasó igual Tantas cosas Discriminaciones Humiliaciones De todo Todo Que un ser humano Puede imaginar Que Puede pasar ¿No? Una vida De un Trans ¿Qué te gustaría Dejarle a las trans jovencitas Que de repente Recién empieza Cuando tú comenzaste En los años 70 Imaginate que ahora En el 2014 Siglo 21 Hay nuevas personas Transsexuales Que entran Ingresan a este mundo No de la manera Que ingresamos nosotras Yo tengo 40 años O sea 20 años Menos que tú Dos generaciones menos Y a mí me costó también Pero tú tienes que dejar un mensaje Hacia el mundo Hacia las chicas trans Y hacia el mundo en general Quiero que te explayes Y que digas lo que realmente sentís de corazón Hacia todo el mundo Que la gente acá te va a escuchar Yo quiero que las jovencitas Que empiezan ahora Que empiezan Con el derecho Con mucho cuidado Con lo que hacen No se meten Cualquier Cosas ¿No? Cualquier conversa Lábios Para el mal Sobra Ahora para el bien Es mucho poco Y ellas Por lo que entiendo Que estás diciendo Que no escuchen mucho Lo que digan ¿No? Muchas cosas Las cosas malas Las cosas buenas Por supuesto Porque ni nada de tono No vas a entender Que se está hablando Hablando bien O bien o mal Que el beijo quiere tomar Y mucha gente quiere ver No tomar Te invito a drogarte Te invito a chuparte Arrobarlo Muitas cosas así Y otros tipos de gente Te invito a la iglesia Te invito a la terapia Por lo que sea Qualquer cosa ¿Viste? Que es más importante Criar un choco Una vida sana Es mucho más importante Para seguir viviendo Con suciencia tranquila Y con salud Y después de la muerte Después de la muerte No sé que yo no he morido todavía Bueno Bueno Yo creo que Más allá Debe saber la respuesta Pero no me ha dado todavía Bueno Nadie sabe Nadie nos contó Pero ¿Pensás que hay algo más allá? Puede ser Nada imposible Bueno Diga algo final De despedida Y cerramos su capítulo Ya que usted Hay cosas que no quiere contar Y se respeta Bueno Muchísimas gracias Que Uruguay te acobije Con todo el cariño Somos todos hermanos Acá Muchísimas gracias Uruguay Uruguay me trató De maravilla Y no tengo palabras Para agradecerlo De todos En todos los puntos Me Me ¿Cómo se puede explicar? Me apoyó en todo Y no tengo Palabras para agradecer Todo lo que hicieron por mí Y muchísimas gracias Y que Dios los bendiga a todos Gracias